Buenas noches. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué me cuentas? Lo mismo de siempre, caminando por acá a este lado. Órale, ¿qué se me dedica, Edgar? De abajo en un restaurante. ¿En un restaurante? ¿Y qué? ¿De cocinero, de garrotero, de...? Como de garrotero, pues ya ves que aquí... O sea... No speak English, ¿sabes? ¿Y de garrotero es que te la pasas agarrando el garrote todo el tiempo? Eso, y te cuento a tu chamba, ¿no? Oye, ¿hace cuánto tiempo que te fuiste allá a los Estados Unidos, Edgar? Ya, ya tengo casi... ya va a ser cuatro años. ¿Y estás de hindú o qué onda? Pues sí, pandita, pues de modo de buscarme una güerita por acá, yo tengo familia allá. Tienes familia acá en México, y este... ¿y qué? ¿No te has buscado una güerowska por allá o qué? No, pues ahorita no, no hay nada. ¡Ay! ¿No hay nada o no le buscas, güey? Pues las dos cosas. Oye, ¿y ya le mascas al inglés o no? Pues ahí quiero ver... ¡Ay, mira nada más! Sacándole a Dominguera, el Edgar, ¿eh? Pues a ver, mi estimado paisano, platíqueme, ¿a quién le hablamos? Pues le quiero hacer una broma a mi esposa, que decirle, pues no sé, es que ella siempre me está con lo mismo de que yo tengo una chava acá, o que ella tengo familia y así. Y pues quería decirle ahora sí que, pues no sé, decirle que pues estoy detenido porque le pegué a la mujer con la que vivo y que tengo un hijo con ella o así, ¿no? A ver, a ver, espérate, 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 que podemos hacer una broma chica. A ver, tú llevas cuatro años, ¿en qué ciudad de California vives? En Anaheim. En Anaheim, en la tierra del Miki, muy bien. Este, ¿cómo se llama tu esposa y dónde vive? Se llama Brenda Zuleima, tiene como un año y medio que se fue a México, ella estaba aquí también. Ok, este, ¿qué edad tiene ella? Tiene 19. ¿En qué parte de México vive? Ahí por San Vicente, Chicoloapan, en el estado. En Chicoloapan, ok. ¿Me das la calle, por favor? Oye, ¿y cuando estaba allá, ella nos ha escuchado o no? ¿Ha escuchado el panda show o no? Un tiempo, porque ella vivía ahí con mi abuelita en Izapalapa y ahí sí lo escuchaba, porque ahí es donde vive que ahorita, pues no, 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 tiene señal de radio. Ok, me comentabas que ella se queja mucho de que no le mandas dinero o que no le mandas suficiente dinero. Ajá, que no le mando suficiente, pero pues sí le mando, pero siempre están quejando de todo, que yo ando con una vieja acá, que de seguro ya hasta tengo hijos con otra vieja y que quién sabe qué, pero... ¿Cuántos hijos tienes con Brenda? Dos. ¿De qué edades? Uno tiene ya dos años, el otro ya tiene tres años y medio. Ok, ¿y cada cuándo le mandas dinero? ¿Cada semana, cada quince días? Sí, cada semana. De hecho, le mando los viernes, nomás quiera mañana, siempre, donde voy a matar. Ah, ándale, mañana te vas a Western Union y le pones pa' que le llegue, señora, ¿no? Pa' que no me la trate mal el Sancho, ya ves. Pa' que no te la trate mal. Oye, compadre, ¿no piensas en verdad que a lo mejor tu vieja te puede chansanchar por acá? Pues sí, panda, pero pues... O sea, es que no ven, corazón tengo gente. Y tú, la neta, la neta, la neta, nunca le has sido infiel allá. Es alguna gatita, gabacha, pues tú sabes, ¿no? Pues sí, no, no infiel infiel, pero pues sí, ¿no? Eh, qué se me hace. Oye, ¿qué pasaría si le llamas y le dices? ¿Sabes qué? Es porque yo creo que aquí hay un elemento muy importante, que no le mandaste dinero hoy. Entonces, decirle, oye, pues no te pude mandar dinero. Y te va a reclamar y te va a decir, pues ya sé, ya me di cuenta. Y dile, pero mañana no te voy a poder mandar. No, pero ¿por qué? O sea, le dices que no se lo puedes mandar hoy Y te va a decir por qué Diles que ya no puedo mandarte dinero O sea, ya no puedo mandarte dinero La verdad es que sí tengo otra mujer Y acabo de ser papá Quiero que lo sepas por mí Mira, ya no puedo mandarte lana Ay, cuando pueda y te mando para los chilpayates Tus sospechas siempre fueron ciertas Yo me quería deshacer de esta salvadoreña Pero la verdad es que tengo el chavito Y pues es mi hijo y está re bonito Y pues ya me di cuenta que la quiero acá Y tú estás allá Y pues perdóname, disculpe las molestias que esto lo ocasionó ¿Ok? Ok, paneta, pues ya Marcamos la sesión de las bromas aquí 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero hablar contigo A ver Vete a un lugar donde nadie escuche ¿Eh? Vete a un lugar donde nadie escuche Ya No, pues Te voy a decir la verdad Pero no quiero que me lo comes a mal Y nada Bueno Pues no te voy a poder mandar el dinero Ajá Pero pues Te quería decir que Pues ya Pues nomás Pues que aquí ando ya con Con otra Y pues ahorita Se acaba la alivia Joder Y pues Apenas Se alivió Y no tengo dinero Pues no sé hasta cuándo vaya a tener Ok, paneta ¿A qué no te importa? No te voy a rogar ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Seguro? Pero nada más de que cuentes De que también aquí tienes hijos Oye, tampoco pareces a mandar Pues digo Cuando pueda, sí Pero ahorita No puedo No puedo Pues cuando pueda Pero ahorita no puedo Pues se acaba de aliviar Y pues No sé Ya me dijo que hablar contigo Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué piensas hacer? Dime algo ¿Van a estar bien los niños? O no sé Mis hijos conmigo siempre van a estar bien De una manera Y pues por eso Te mandé un mensaje Porque Porque me está diciendo ella Que se marque Que usted está aquí al lado de mí Bueno ¿Quieres rechita? No manches No manches No manches Compa Yo te dejaste sin viejes Sin hijos No manches No manches No manches No manches Oye este Ya se armó la rebambaramba No manches Espérame Espérame Aquí tengo una niña Que se llama Elizabeth Vamos a ver si nos puede ayudar A la broma Elizabeth Hola 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 Elizabeth ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Nos puedes ayudar a rematar Esta bromita Con este paisano De allá de California? Claro Con mucho gusto Si Alcancaste a escuchar Lo que estamos haciendo Si Bueno Le marcamos a su esposa Él Obviamente Le acaba de decir Que fue papá Que anda con otra morra Entonces Ahorita le vamos a marcar Y tú vas a hablar con ella Pero habla con un acentito Eh Medio provinciano O medio centroamericano Podrías hacerlo así Como que acaba de ser mamá Y Y decirle Oye Háblale de usted Miren No se enoje Lo que pasa Que acabamos de ser mamá Yo te voy a poner El efecto del bebé Si me entiendes El bebé Y tú empiezas a hacerle Ay mi amor Como que le vas a dar de comento Y dile que no fue Una cuestión de los dos O más bien una mala decisión Que él incluso está muy triste Extraña a sus hijos Extraña a ella Pero Bueno Pues que se comieron la torta Y que Ustedes están en Estados Unidos Ella está en México Y que entienda la situación De que Pues van a tratar de ser felices Que no se enojen O sea Que las circunstancias son así Ok Utilizas tu mismo nombre Y todo ¿De acuerdo? Ok Él se llama Edgar Edgar Ok ¿Cómo se llama tu pareja? Edgar Órale Le vamos a llamar Las bromas en el panda show Y ella se llama Brenda Pero háblale de usted Y medio paisanita A ver si me sale Tú échale ganas Ok Mensaje de voz en texto No manches Estamos en problemas Y usted Creo que ya colgó el teléfono Voy a intentarle una vez más Elizabeth Ok ¿Qué vamos a hacer Edgar? Colgó el teléfono ¿No tienes teléfono en su casa? Más bien Lo apagó completamente ¿No tienes teléfono en su casa? No De su casa Solamente de su tía Pero ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a ver Márcale a la última vez A ver si no contestas Si no Pero déjame buscar El número Lo que yo digo Ya hubiéramos marcado varias veces Pero no marcan Yo digo Yo haría lo mismo Y pediría lo mismo Ok Mensaje de voz en texto No compañero Es que lo apagó Y lo enviaré El problema es que lo apagó Edgar Oh Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Mañana depósitale doble semana Mira Te voy a recomendar Estás en Anaheim ¿Verdad? Vete a unas tiendas Que se llaman Ralph Ahí vas a ver un letrero Que dice Western Union Y lo mandas Pero de inmediato Y le pones doble lana A ver El teléfono del suegro ¿Verdad? ¿Le marcamos ese número? Ajá Vamos a tener que cambiar de estrategia Vas a tener que entrar tú Dile Oye Espérate No te enojes Queremos hablar Y le dices que estás con Elizabeth Mira Elizabeth es una chica que No tenemos la culpa Así fueron las circunstancias Y si se puede Se la comunicas a ella ¿Ok? Ok Vamos Este teléfono ¿De dónde fue? Ya también lo apagó Edgar No 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 ¿Dónde dices que vive? Allí en San Vicente Chicolapa No Nos queda relevo A ver Espérame Le seguimos insistiendo Porque Ni huas de pichas Regreso hasta California Con Edgar ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás? Pues aquí Pues acá Bien nervioso Porque quién sabe Cómo se puso Oye Te pido una disculpa Por haber hecho tu broma A tu esposa De verdad Discúlpame Oye Discúlpame Por haberte dicho Mojarrita Ese rato Este De verdad Oye No sabes nada De tu esposa Entonces Sí Ya me mandó un mensaje Le dije que contestara Que quería hablar con ella Y me dice Pero que si era verdad Y le dije No Solo contéstame ahorita Todavía podemos hacer La broma Oye Pero ¿Qué onda? Pero ¿Sí metemos a una chava o no? Pues sí Así como lo íbamos a hacer Panda Oye Discúlpame Pero ya no está Elizabeth Ya colgó Oye ¿Tienes el teléfono De Elizabeth Este Violet Digo Discúlpame Porque te haga revisar Ahí los papeles Te pido una disculpa Pero no sé Llámale 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 Ok Discúlpame Por no tenerla en la línea Compadre No Pues no hay bronca Ok Bueno Entonces vamos a retomar La broma Con esta Brenda Tu esposa Este Pero entras tú Y le pides disculpas Le dices discúlpame De verdad Por no haberte dicho antes Este Esta situación Fíjate que esta Elizabeth Es una niña buena onda No tiene No tiene la culpa Y este Y bueno Ya te escuchas Y al final ya le pedimos disculpas Y ya le disculpamos En el panda show Y ya Escuchas El disculpas show Ok Ok ya tengo Elizabeth ¿Si? Oye discúlpame Por llamarte Por teléfono No te preocupes ¿Qué pasó? No nada Porque ya le vamos a hablar A Brenda Para que le entres al quite Con lo que habíamos planeado Hace rato Ah ok Ah Entonces acuérdate Es Edgar Y acabas de tener un bebecito Este Y bueno Disculpa por el atrevimiento Ok Marcamos En este instante Las bromas Disculpan por decir instante Marco ahora A todos los amigos Que nos escuchan En el panda show Les habla Oscar de León Saludos para todos hermanos Las bromas En el panda show Ok va Estoy llamando Estás muy lenta Violeta Pide una disculpa Por favor Márcale más rápido Y si no Disculpate Y vete Bueno 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 Brenda ¿Qué? Pues Te quiero pedir una disculpa Por todo Y pues La chava esta Pues se llama Elizabeth Y pues No sé Pues ella quiere Hablar contigo Porque pues Sabe que No Yo no tengo nada Que hablar con ella No Mira Haz lo que quieras De tu vida No Es que queremos Quedar bien O sea Yo quiero No Ya no vas a estar bien Esto fue nada más Ya no lo vas a estar Pues es que yo estaba sola acá Sí Pero ya no lo vas a estar bien Yo también estoy sola acá Y hago mi mamá Pues sí Pero No Ya las cosas no van a estar bien Mira ya está bien Tú quédate con ella Nada más acuérdate que igual Tienes dos hijos acá Si quieres Si quieres ser responsable Pues lo puedes ser Para que hable contigo Para que veas No De acuerdo De que la cagamos No 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 A mí no me tienes que pasar a nadie Elizabeth ¿Brenda? Bueno Bueno ¿Qué pasó? Señora Brenda No 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 soy señora Buenas noches Hola Mire pues Antes que nada Pues una disculpa Yo sé que Edgar es su Mi Mira 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 Ok No diga nada Está bien Felicidades por tu bebé En verdad Ojalá No te hagas lo mismo a ti Porque si me lo hizo a mí ¿Cuántas hijas? No es que Entiendan No Él está mal Él está bien Mamá no me interesa la neta Ya Nada mal Entonces Él se pone muy mal Porque ¿Estás consciente? ¿Estás consciente los dos? De que igual tiene dos hijos Sí Sí Yo se lo he dicho Él Él está consciente Él no se va A dejar de Él no los va a dejar Pero es que entienda Las cosas se dieron Se dieron Nosotros no queríamos Cuando nos dimos cuenta Ya estaba yo embarazada Y pues Es tu bebé Que también tiene derecho De venir al mundo Él en ningún momento Ha dicho que Se va a desentender De lo suyo Mira bien fácil Déjenme para allá No queríamos hacerle daño De verdad Déjenme para Hacerle daño Hacerle daño Como quieran Hagan lo que quieran Nada más Déjenme para mí Por favor Yo de él No quiero saber Nada Ya nada No quiero saber Ya nada Nada No, no, no No, porque yo No entiendo las cosas Porque yo aquí sola Me estoy haciendo Mis galadas Como él está haciendo Disculpe Disculpe Yo mucho fin De cargo de ese güey Disculpe No, ya déjalo Mira, está bien Felicidades de verdad Por tu bebé Qué bueno Me da gusto Nuestra intención Era hacerle daño Las cosas se dieron De pinte O sea No está bien Lo que quiero es verlo mal a él Él se pone mal Porque Porque ve que usted También se pone mal Y no que Entonces hubiera pensado Las cosas Las estuviera pensando Pero si de cambio No lo hizo Mira, está bien Ya, mira No Está bien Discúltenme O sea Discúltenme Por tenerlo a mi lado Por No es nuestra intención O sea Te voy a hacer burlas No A mí tú burlas Pero conmigo no Conmigo la neta Es una burla Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Está bien Te digo Nada más Los dos estén conscientes Que también tiene dos hijos acá Sí, estamos conscientes Él en ningún momento Ha dicho que los va Los va a abandonar O se va a olvidar de ellos Él está consciente Que así como tiene un hijo Conmigo Tiene dos hijos allá Y que también Simplemente Ahorita pues No podemos Yo me acabo de aliviar Y pues no Por ese motivo Es por el que no le ha podido Mandar dinero A ver Pásamelo Por favor Pero Antes que no Pásamelo Puedo pedirle una disculpa Yo señora No, pásamelo Tú no tienes por qué Disculparte Pues sí Porque yo me metí En esa ¡Papá! Ven por favor Edgar Pásamelo Sí Edgar Ey 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 Se lo paso Ajá Brenda Ven por favor Brenda Ven Quiero que esto Se lo digas a mi papá Edgar Espérate Deja Platicar Nada Por favor No ¿Qué quieres que yo haga Que me quede Con Ay no Que de verdad Que Brenda Espérate Díselo a mi papá Díselo a mi papá Porque mi papá Porque creo Cuánto Cuando no eres Mi madre Eso Se lo vuelvo a decir Tú y le pongo A la vieja Esa Para que le tire Disculpa Que yo me De mi Supido ¿Eh? Brenda Brenda Espérate Te voy a decir Algo Te voy a decir Algo ¿Cómo soy El panda show? ¿Eh? ¿Brenda? ¡A toda máquina Baboso! ¿Eh mi amor? Brenda 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 Ni con disculpas Oye ¿Cómo escuchaste Este baboso? ¿Qué forma De perder A su vieja ¿No? Y todo Por quererle Hacer una broma Todo Por quererle Hacer una broma Y por quererle Aumentar dos rayitas No manches Panda A ver todo No manches Ya le iba a ver A su papá Panda No manches ¿Y cómo te llevas Con el suegro? Pues me llevo bien Porque pues el suegro Pues sí Siempre Desde que me junté Con su hija Pues yo Con el que más Me llevo De toda su familia Chanclas Engacho Buenas noches Buenas noches Con el teléfono Se enojo A ver Espérame Te la paso Habla con él Habla con él No 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 quiere hablar contigo O O Pon el altavoz ¿No? Bueno Sí No No puedo poner el altavoz O que me escuchen Más Brenda Brenda Es una broma Del panda show Brenda Soy el panda Te hablamos del panda show Te hablamos para pedirte disculpas Mira ahí está el panda Brenda Háblale No Se tapó los oídos con la almohada No Se tapó los oídos con la almohada Pase el teléfono tantito Nada más Dígale que rápido No lo pasé Pero no quiere O sea Digamos que está haciendo Está haciendo berrinche Sí Hijo Señora Le pido una disculpa Por el atrevimiento Disculpenos De verdad Se me cae la cara de vergüenza Discúlpeme De verdad Este Oye pues dile a la señora ¿Por qué le hiciste la broma A Brenda? Para que se lo diga Pues no sé Pues es que siempre me anda Dice y dice que Pues yo ando aquí con otra Y así Y pues Yo escucho el programa Y pues ya le hablé aquí A la radio Y pues ya Me la hicimos ¿Verdad? Pero ya Se puso mal Pues ya ve ya Lo que te ha pasado A ver Pásenmela Dígale que Última vez Dígale que es una broma Que es de Panda Show Que ella Ella escucha El Panda Show Que es una broma Es una broma ¿Qué tipo de broma Es de Panda Show? Oiga señora Margarita Si le dice que le hable El Panda Por favor Ella me escuchaba Allí en California Y supongo que aquí Me debe escuchar ¿Por qué le dice Soy el Panda Y que se puede hablar Conmigo? ¿La estoy escuchando? Oye Brenda Hable el Panda Brenda 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 ¿Estás ahí? Brenda 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 ¿Qué pasó? Ya no llores Brenda Hablo para pedirte una disculpa De verdad Disculpame No tengo perdón de Dios Perdóname Te hicimos una bromita Bueno creo que tú Ya sabes quién soy De dónde hablamos Este Y por la verdad Si te atonamos bien chido Pero Edgar Edgar te hizo una broma Porque en realidad Lo que él pretendía Es que ya se te quitaran Esos celos absurdos Que siempre le estás Muele y muele Y de seguro andas Con otra vieja ¿Verdad? Y de seguro andas Con otra vieja No me cuelgues Aguántame un segundo Bueno señores Si me permiten Voy a hacer una pausa No tardo Pero pues la verdad Es que tengo el chavito Y pues es mi hijo Y está re bonito Y pues ya me di cuenta Que la quiero acá Y tú estás allá Y pues perdóname Disculpe las molestias Que esto lo ocasiona ¿Ok? Ok Para esta pues ya Marcamos Empezar a la sesión De las bromas aquí 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero hablar contigo A ver Vete a un lugar Vete a un lugar donde nadie escuche ¿Eh? Vete a un lugar donde nadie escuche Ya No pues Te voy a decir la verdad Pero no quiero Que me lo comes a mal Y nada Bueno Pues no te voy a poder Mandar el dinero Ajá Pero pues Te quería decir que Pues ya Pues nomás Pues que aquí Ando ya con Con otra Y pues ahorita Se acaba de aliviar Joder Y pues Apenas Se alivió Y no tengo dinero Pues no sé Hasta cuándo vaya a tener Ok ¿Qué no te importa? No te voy a arrojar Ya está bien Ya está bien ¿Seguro? Nada más De que cuentes De que también Aquí tienes hijos Oye Tampoco pareces a mandar Pues digo Cuando pueda Sí Pero No puedo No puedo Pues cuando pueda Si te pregunta No puedo Pues se acaba de aliviar Y pues No sé Ya me dijo Que hablar contigo Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Tú qué piensas hacer? Dime algo ¿Van a estar bien los niños? O no sé Mis hijos conmigo Siempre van a estar bien De una manera Y pues Te mando el mensaje Porque Porque me está diciendo Ya que te marque Que usted está aquí Al lado de mí Bueno ¿Quieres rechita? No manches No manches No manches Compa Ya te dejaste Sin vieja Y sin hijos No manches Para allá Se armó Oye Este Ya se armó La rebambaramba No manches Espérame Espérame Aquí tengo una niña Que se llama Elizabeth Vamos a ver Si nos puedo ayudar A la broma Elizabeth Hola 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 Elizabeth ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Nos puedes ayudar A rematar esta bromita Con este paisano De allá de California? Claro Con mucho gusto Si ¿Alcancaste a escuchar Lo que estamos haciendo? Si Bueno Le marcamos a su esposa Él Obviamente Le acaba de decir Que fue papá Que anda con otra morra Entonces Ahorita le vamos a marcar Y tú vas a hablar con ella Pero habla con un acentito Eh Medio provinciano O medio centroamericano Podrías hacerlo así Como que acaba de ser mamá Y decirle Oye Háblale de usted Miren No se enoje Lo que pasa Que acabamos de ser mamá Yo te voy a poner El efecto del bebé Si me entiendes El bebé Y tú empiezas a hacerle Así Ay mi amor Como que le vas a dar de comento Y dile que no fue Una cuestión de los dos O más bien una mala decisión Que él incluso está muy triste Extraña a sus hijos Extraña a ella Pero Bueno pues que se comieron la torta Y que Ustedes están en Estados Unidos Ella está en México Y que entienda la situación De que Pues van a tratar de ser felices Que no se enojen O sea Que las circunstancias son así Ok Utilizas tu mismo nombre y todo ¿De acuerdo? Ok Él se llama Edgar Edgar Ok ¿Cómo se llama tu pareja? Edgar Órale Le vamos a llamar Las bromas en el Panda Show Y ella se llama Brenda Pero háblale de usted Y medio paisanita A ver que me sale Tú échale ganas Ok Entraje de voz en texto No manches Estamos en problemas Y yo estoy Creo que ya colgó el teléfono Voy a intentarle una vez más Elizabeth Entraje de voz Ok Texto ¿Qué vamos a hacer Edgar? Colgó el teléfono ¿No tienes teléfono en su casa? Más bien Lo apagó completamente ¿No tienes teléfono en su casa? No de su casa No de su casa Solamente de su tía Pero ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a ver Marcale a la última vez A ver si no contesta Si no Pero déjame buscar el número Lo que yo digo Ya hubiéramos marcado varias veces Pero no marcan Yo digo Yo haría lo mismo Y pediría lo mismo Ok Mensaje de voz en texto No compañero Es que lo apagó Y lo enviaré El problema es que lo apagó Edgar Oh Oh Dios Mañana depósitale doble semana Mira Te voy a recomendar Estás en Anaheim ¿Verdad? Vete a unas tiendas Que se llaman Ralph Ahí vas a ver un letrero Que dice Western Union Y lo mandas Pero de inmediato Y le pones doble lana A ver El teléfono del suegro ¿Verdad? ¿Le marcamos ese número? Ajá Vamos a tener que cambiar de estrategia Vas a tener que entrar tú Dile Oye Espérate No te enojes Queremos hablar Y le dices que estás con Elizabeth Mira Elizabeth es una chica que No tenemos la culpa Así fueron las circunstancias Y si se puede Se la comunicas a ella ¿Ok? Ok Vamos Marcamos Sí ¿Este teléfono ¿De dónde fue? Ya también lo apagó Edgar No ¿Dónde dices que vive? Allá en San Vicente Chicolapa No Nos queda relevo A ver Espérame Le seguimos insistiendo Porque Niguas de pilla Regreso hasta California Con Edgar ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás? Pues Akira Pues acá Bien nervioso Porque quién sabe Cómo se puso Oye Te pido una disculpa Por haber hecho tu broma A tu esposa De verdad Discúlpame Oye Discúlpame Por haberte dicho Mojarrita Hace rato Este De verdad Oye ¿No sabes nada De tu esposa Entonces? Sí Ella me mandó un mensaje Le dije que contestara Que quería hablar con ella Y me dice Pero que si era verdad Y le dije No solo contéstame ahorita Y todavía podemos hacer la broma Es confiar Oye Pero Pero ¿Qué onda? Pero ¿Pero si metemos a una chava o no? Pues sí Así como le íbamos a hacer Panda Oye Discúlpame Pero ya no está Elizabeth Ya colgó Oye ¿Tienes el teléfono De Elizabeth Este Violet? Digo Discúlpame Porque te haga revisar Ahí los papeles Discúlpame Pero no sé Llámale 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 Discúlpame Por no tenerla en la línea Compadre No Pues no hay bronte Ok Bueno entonces vamos a retomar la broma Con esta Brenda Tu esposa Este Pero entras tú Y le pides disculpas Le dices discúlpame De verdad Por No haberte dicho antes Este Esta situación Fíjate que esta Elizabeth Es una niña buena onda No tiene No tiene la culpa Y este Y bueno Ya te escucho Y al final ya le pedimos disculpas Y ya le disculpamos En el panda show Y ya Escuchas El disculpas show Ok ya tengo Elizabeth ¿Si? Oye discúlpame Por llamarte Por teléfono No te preocupes ¿Qué pasó? No nada Porque ya le vamos a hablar A Brenda Para que le entres al quinto Conmigo no eh Conmigo la neta no Es una burla Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Está bien Te digo Nada más Los dos estén conscientes Que también tiene dos hijos acá Si estamos conscientes Él en ningún momento Ha dicho que los va Los va abandonar O se va a olvidar de ellos Él está consciente Que así como tiene un hijo conmigo Tiene dos hijos allá Y que también Simplemente Pues no podemos Yo me acabo de aliviar Y pues no Por ese motivo Es por el que no le ha podido Mandar dinero A ver Pásamelo por favor Pero Antes que no Pásamelo Puedo pedirle una disculpa Yo señora No pásamelo Tú no tienes por qué Disculparte Pues sí Porque yo me metí En esa Papá Ven por favor Edgar Pásamelo Sí Edgar Ey Se lo paso Ajá Brenda Ven Ven por favor Brenda Ven Quiero que esto Se lo digas a mi papá Edgar Espérate Deja No Nada Por favor No No Es que ¿Qué quieres que yo haga Que me quede Con Ay no Que de verdad Que Brenda Espérate Espérate Díselo a mi papá Díselo a mi papá Porque mi papá Te creí Cuánto Manuel es mi madre Es de eso Se lo puedo decir Y le pongo a la vieja Esa Para que le tire Disculpa Que yo Brenda Esperate Te voy a decir algo Te voy a decir algo ¿Cómo se oye el panda show? ¿Eh? ¿Brenda? ¡A toda máquina baboso! ¿Eh mi amor? Brenda Brenda Ni con disculpas Ni con disculpas Oye A ver Márcale Disculpa Disculpa No mames ¿Cómo se puso? Oye ¿Cómo escuchaste a este baboso? ¿Qué forma de perder a su vieja? Y todo por quererle hacer una broma Todo por quererle hacer una broma Y por quererle aumentar dos rayitas No mames Panda No mames Ya le iba a hablar a su papá Panda No manches ¿Y cómo te llevas con el suegro? Pues me llevo bien Porque pues el suegro Pues Sí Siempre Desde que me junté con su hija Pues era con el que más me llevo De toda su familia Chanclas Sí Me llevo el tren Es que Es que Es que No Espérate 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 Ahí voy Aguántate las caras Espérame Pues esto no son chilaquiles Compañé La repetición Vamos a poner la escritura A ver A ver A ver A ver Aquí le estamos marcando Disculpame Edgar Ahorita vamos a intentar hacerlo Ah caray Porque el mío de tono Bien gacho Este teléfono también es de un vecino De la tía de quién es No No sé Bueno Buenas noches Buenas noches Oiga Disculpeme ¿Se encuentra Brenda? ¿De qué De quién? Habla el panda Le hablo del panda show ¿Quién habla? Hola Sí Hola Hola ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Magos Ah señora Magos Buenas noches ¿Es algo de Brenda usted? Sí Es hija de mi pareja ¿Qué pasó con ella? Discúlpeme Discúlpeme Bueno Lo que pasa Que tengo a Edgar En la línea telefónica Que es Su Su esposo Y se lo voy a poner En la línea A ver Edgar Aquí está la señora Ah Buena Magos Sí ¿Qué pasó? ¿Qué cree? Que le hice una broma En el radio A Brenda ahorita Y pues Quería ver si me la puede pasar Es que ya me contestó El teléfono Se enojó A ver Espérame Te la paso Ven para ti Habla con él Habla con él No 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 quiere hablar contigo ¿Cómo estás Edgar? ¿Qué me cuentas? Lo mismo de siempre Caminando por acá De este lado Órale ¿Qué se me dedica Edgar? De abajo en un restaurante En un restaurante ¿Y qué? De cocinero De garrotero De Como de garrotero Pues ya ves que aquí O sea No speak English ¿Y de garrotero Es que te la pasas Agarrando el garrote Todo el tiempo? Pues Usted es tu chamba Oye ¿Hace cuánto tiempo Que te fuiste Allá a los Estados Unidos Edgar? Ya Ya tengo casi Ya va a ser cuatro años ¿Y estás de hindú O qué onda? Pues sí Pandita Pues de modo Buscarme una güerita Por acá Yo tengo familia allá ¿Tienes familia Que en México? ¿Y este ¿Y qué? ¿No te has buscado Una güerowska Por allá o qué? No Pues ahorita no No hay nada ¿O no le buscas Pues las dos cosas Oye ¿Y ya le mascas Al inglés o no? Pues ahí Dero Ve Ay Mira nada más Sacando la dominguera El Edgar Pues a ver Mi estimado paisano Platíqueme ¿A quién le hablamos? Pues le quiero hacer Una broma A mi esposa Que decirle Pues no sé Es que ella siempre Me está con lo mismo De que yo tengo Una chava acá O que ella tengo Familia Y así Ajá Y pues quería decirle Así que Pues no sé Decirle que Pues estoy detenido Porque le pegué A la mujer con la que vivo Y que tengo un hijo Con ella O así ¿No? Ah bien A ver Espérate Espérate Que podemos hacer Una broma chida A ver Tú llevas cuatro años ¿En qué ciudad De California vives? En Anaheim En Anaheim En la tierra del Mickey Muy bien Este ¿Cómo se llama Tu esposa Y dónde vive? Se llama Brenda Zuleima Tiene como Un año y medio Que se fue a México Ella estaba aquí también Ok Este ¿Qué edad tiene ella? Tiene Diecinueve ¿En qué parte de México vive? Ahí por San Vicente Chicoloapan En el estado En Chicoloapan Ok ¿Me das la calle Por favor? Oye Cuando estaba allá ¿Ella nos ha escuchado O no? ¿Ha escuchado el panda show O no? Un tiempo Porque ella vivía Ahí con mi abuelita En Iztapalapa Y ahí sí lo escuchaba Porque ahí es donde vive Que ahorita Pues no 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 Tiene señal El radio Ok Me comentabas Que ella se queja Mucho de que No le mandas dinero O que no le mandas Suficiente dinero Ajá Que no le mando suficiente Pero pues sí le mando Pero por cierto Se anda quejando De todo Que yo me pongo Una vieja acá Que De seguro Ya hasta tengo Hijo con otra vieja ¿Cuántos hijos Tienes con Brenda? Dos ¿De qué edades? Uno tiene ya Dos años El otro ya Tiene tres años Y medio Ok ¿Y cada cuándo Le mandas dinero? Cada semana Cada quince días Sí Cada semana De hecho le mando Los viernes Nomás que era mañana Cienfra donde voy a matar Ándale Mañana te vas a Western Union Y le pones Para que le llegue Suena Para que no Para que no me la trate mal El Sancho Ya ves Para que no te la trate mal Oye compadre ¿No piensas en verdad Que a lo mejor Tu vieja te puede Echan sanchar por acá? Pues sí Panda Pero pues Entonces que no Ven corazón Que no siente Y tú la neta La neta La neta Nunca le has sido infiel allá Es alguna gatita Gabacha Pues tú sabes Pues sí No me infiel infiel Pero pues sí Ey Que se me hace Oye ¿Qué pasaría Si le llamas Y le dices ¿Sabes qué? Es porque Aquí hay un elemento Muy importante Que no le mandaste dinero Hoy Entonces decirle Oye Pues no te pude mandar dinero Y te va a reclamar Y te va a decir Pues ya sé Ya me di cuenta Y dile Pero mañana No te voy a poder mandar No Pero ¿Por qué? O sea Le dices Que no se lo puedes mandar hoy Y te va a decir ¿Por qué? Diles que ya no puedo Mandarte dinero O sea Ya no puedo Mandarte dinero La verdad es que Si tengo otra mujer Y acabo de ser papá Quiero que lo sepas Por mí Mira ya no puedo Mandarte lana Ay cuando pueda Y te mando Para los chilpayates Este Tus sospechas Siempre fueron ciertas Yo me quería Deshacer de Esta salvadorente Con lo que habíamos Planeado hace rato Ah ok Ah Entonces acuérdate Edgar Y acabas de tener Un bebecito Este Y bueno Disculpa por el atrevimiento Marcamos en este instante Las bromas Disculpan por decir instante Marco ahora A todos los amigos Que nos escuchan En el panda show Les hablo Oscar de León Saludos para todos Hermanos Las bromas En el panda show Ok va Estoy llamando Estás muy lenta Violeta Pide una disculpa Por favor Márcale más rápido Y si no Disculpate Y vete Bueno 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 Brenda ¿Qué? Pues Te quiero pedir una disculpa Por favor Y pues La chava esta Pues se llama Elizabeth Y pues No sé Pues ella quiere Hablar contigo Porque pues Sabe que No Yo no tengo nada Que hablar con ella No Mira Haz lo que quiera De tu vida No No Es que queremos Estar bien O sea Yo quiero No Ya no vas a estar bien Esto fue nada más Ya no lo vas a estar Pues Es que yo estaba sola Sí Pero ya no lo vas a estar bien Yo también estoy sola Acá Y hago mi mamá Pues sí Pero No Ya las cosas No van a estar bien Ya está bien Tú quédate con ella O nada más Acuérdate que igual Tienes dos hijos acá Si quieres Si quieres ser responsable Pero puede ser Para que hable contigo Para que veas No No De acuerdo Que la cagamos No 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 Amigo No No Tienes que pasar a nadie Elizabeth ¿Brenda? Bueno Bueno ¿Qué pasó? Señora Brenda No, no soy señora Buenas noches Mire, pues antes que nada Pues una disculpa Yo sé que Edgar es su Proposo, su pareja Nuestra intención nunca fue a hacerle daño Nunca fue Ok, no diga nada Está bien, felicidades por tu bebé De verdad, ojalá No te hagas lo mismo a ti Porque si me lo hizo a mí, ¿cuánta hija? No, es que Él está mal No, no me interesa La neta ya Él se pone muy mal Está inconsciente los dos De que igual tiene dos hijos Sí, yo se lo he dicho Él está consciente Él no se va A dejar de él Él no los va a dejar Pero es que entienda Las cosas se dieron Se dieron Nosotros no queríamos Cuando nos dimos cuenta Ya estaba yo embarazada Y pues Es tu bebé Que también tiene derecho De venir al mundo Él en ningún momento Ha dicho que Se va a desentender De lo suyo Mira, bien fácil Déjenme No queríamos hacerle daño De verdad Déjenme No queríamos hacerle daño Como quieran Hagan lo que quieran Nada más Déjenme A mí Por favor Yo de él No quiero saber Nada Ya nada No quiero saber Nada No, no, no No, porque yo no entiendo Las cosas Porque yo aquí sola No estoy habiendo Mis galadas Como él está haciendo Disculpe De él Yo mucho Que se cago Dice No, ya déjalo Así Mira, está bien Felicidades De verdad Por tu bebé Qué bueno Me da gusto Nuestra intención Era hacerle daño Las cosas se dieron O sea Está bien Lo que quiero Es verlo mal a él Él se pone mal Porque Porque ve que usted También se pone mal Y no que Entonces hubiera Pensado las cosas ¿No? Lo que estuviera Pensándome Si de cambio No lo hizo Mira, está bien Ya, mira No Está bien Discúltenme Discúltenme Por tenerlo a mi lado Por No Esa es nuestra intención O sea Te voy a te burles No No